Es un video mas de fitness biking, como estan? Espero que esten muy bien Pues miren lo donde toco a la bicicleta de ruta Pues miren una pregunta, que si podemos hacer una conversión De estas transmisiones que son 3x8 o 3x9 A monoplato, a un solo plato Que tenemos que saber, si podemos usar Simplemente los platos estos, nomas para hacerlo monoplato Tenemos que usar otro tipo de platos Que es lo que tenemos que hacer, que es todo lo que tenemos que saber Y por la pregunta que mas me hacen es Si en verdad trabaja bien, si en verdad sirve Esta conversión, pues miren Vamos a hacer la conversión rapidamente Muchachos, primera pregunta que me van a hacer es Si vamos a poder usar este plato grande Como para usarlo como monoplato Simplemente quitar este, o el 1, 2 Y seguir usando este como monoplato No van a poder hacer eso muchachos Como en aquella que tambien tenemos ahi Si se fijan, aquella 3x Esta era una 2x Le vamos a quitar todo, quieren quitar todos los platos Por que razón? Miren, los dientes como son? Son mas finitos, mas delgaditos Se fijan como son? Mas delgaditos Aqui tengo otros, miren, otros mas Que es el numero 2, el numero 1 Fijense lo delgaditos que son Lo que permite que puedan hacer los cambios de velocidades En 1, 2 y 3 Se fijan? El monoplato tiene mas gruesos los dientes Fijense en ese detalle Un poquito mas grueso Lo que te permite que la cadena pues no se te caiga Sin que se mantenga estable la cadena Fijense los detalles que tiene Vamos a quitar todos los componentes Yo ya los afloje un poco Te lo vamos a quitar Quiten el desviado frontal Ya lo necesitamos Vamos a quitar los platos rapidamente Vamos a desmontar la biela Y quitamos todos sus componentes Quiten el cable que ya no necesitan Que es este Si, todo el cable completamente Vamos a quitar la Esta manguera Quitamos este Quitamos desviador Quitamos cables Si se fijan ahí Vamos a quitar todo el cablecito Que no es mucho realmente Si se fijan Así se va a ver Nomás le ponemos ahí No pierde estética realmente Aquí está el cable Y pasamos a montar el monoplato Bueno miren Primero el punto que tenemos que saber Muy importante El BCD Todos tienen esta insignia Se fijan aquí Dice BCD BCD 110 milímetros Si O sea no vas a tener pierde realmente Pero en caso de que tú tengas problemas Nomás mídelo de aquí a aquí Si Que esto te de 110 milímetros Pero no va a haber ningún tipo de problema Porque aquí siempre lo va a decir En el sharing Cuando tú lo compras también dice 110 BCD Que va de aquí a aquí Es muy importante que lo veas Antes de comprarlo En este caso Ya no vamos a hacer cambio de velocidad Si es más grueso Se fijan El grosor de cada diente Uno es grueso Y uno es más delgado Uno es más delgado Lo que permite que la cadena Se quede estable Y no se salga Para los lados Se fijan Ya quitamos Aquí está uno Y aquí está el otro Así queda Si ahora si Vamos a poner este Y donde va instalado Esta es la pregunta No lo vas a poner de fuera Lo vas a poner por dentro Si Entonces va a ir de esta forma Se fijan Así es como va a ir Bueno miren Así es como va a quedar Va a quedar Por la parte de adentro No para que cuando La línea de cadena Quede más centrado Si El del medio Siempre queda en el centro De línea de cadena Del cassette Entonces De esta forma quedará Muchachos Ahora si guys Instalemos Primero muchachos Una cadena nueva Bueno Vas a poder usar Tu propia cadena La vieja Pero puedes Con esta Una nueva Si puedes Llegas hasta Nomás asegúrate Muy bien Que esté puesta Ahí quedó muchachos Instalado Subimos Salamos Y Salamos Hacia abajo Salamos Hacia abajo Y ahí No tiene que caerse La cadena Se fijan Si la cadena Esta saliera Para acá Estuviera mal Desalineada Si la línea Está mal Si entonces Tú cuando hagas Esto Que esté caminando Y todo Y le esté dando Para atrás Que no se caiga La cadena Esa es una regla Muy buena Muchachos Para que sepas Si la línea De cadena Está bien Si Pues miren Primeramente Que es lo que traemos En la bicicleta Pues esta es una GT Una serie Tipo fibra de carbono Pero no fibra de carbono Pues que vamos a instalar Pues miren Aquí tenemos El 1132 Si Puedes poner el 1128 Puedes poner el 1132 Yo Hace el 1132 Por la razón De tener un poquito Más de margen Para las subidas Un poquito más de dientes Ayuda un poquito más Para las subidas Pero tengo aquí El 52 dientes El 50 dientes Es velocidad 100% No necesito el número 1 Casi nadie Casi nadie Lo usa El número 1 El que más se usa Es el número 2 O el número 3 Que es la máxima velocidad Si Tenemos un Zora En caso de que Quieres ponerle un poquito Más grande Un 1134 Tendrías que ponerle Una extensión De 10 milímetros Se puede Si se puede Vamos a hacer esa prueba Muchachos Pues miren Esta es la combinación Que tenemos aquí Le puse una cadena nueva Todo trabaja perfectamente Pues miren muchachos Esta es la prueba Espero que les haya gustado El video Si te gustó Ponle un like Y pues nos vemos Al siguiente video Vamos a estar haciendo Más pruebas Más conversiones Y pues A ver Vamos a poner un cacete Mucho más grande A este tipo de bicicletas Pues miren muchachos Nos vemos No les voy a poner un like Y suscríbanse